No hay que limpiarse la boca antes de sentarse a la mesa. Primero vamos a firmar la nación y sesión del CORI. Chile estaba cambiando. Están esperando un momento preciso que yo cometa un error para sacarme cascados de aquí. ¿Te das cuenta de eso? ¿Entiendes eso? Yo lo entiendo, papá. A 50 años del golpe de Estado, con la participación especial de Benjamín Vicuña. Querido amigo, qué gusto verte. Bienvenido, Fidel. Los Mil Días de Allende. Este jueves, 22.30 horas. Televisión Pública. Televisión Pública. Televisión Pública. Televisión Pública. Televisión Pública. Televisión Pública.